que tal amigos como estan espero se encuentren bien aqui les tengo otro pequeño escrito como pueden mirar ahi dice frases de uso diario ok tenemos a who say that who say that quien dijo eso luego tenemos i'll be watching you i'll be watching you te estare mirando i'll be watching you te estare mirando ok luego tenemos did you have fun today did you have fun today te divertiste hoy did you have fun today te divertiste hoy luego tenemos i can't wait i can't wait no puedo esperar i can't wait luego tenemos forget it forget it olvídalo forget it ok luego tenemos watch your mouth cuando alguien esta diciendo algo malo y tu le dices hey watch your mouth cuida lo que dices luego tenemos the food is delicious the food is delicious la comida es deliciosa ok y por ultimo tenemos i'm having a great time i'm having a great time recuerden que am es la contracción de i am ok por eso nada más escribe la i y la m porque se hace contraction y la a desaparece ok so es i'm having a great time me la estoy pasando bien pues espero les sirvan estos estas frases de mucho y los invito a que se suscriban asi cada vez que yo suba un blog ustedes van a recibir la notificación de youtube eh avisándoles de que ya subí nuevo contenido para que eh sigan aprendiendo ingles ok los invito a que se suscriban y de esa forma es de la forma que ustedes me ayudan a mi yo les ayudo a que aprendan ingles y ustedes me ayudan suscribiéndose y dejando su like para yo seguir subiendo un buen contenido ok y si ustedes de verdad quieren aprender ingles eh traten de imitar mi voz esto siempre se los digo en cada video traten de imitar mi voz para que si ustedes tengan una buena pronunciación ok sin más ni menos hasta la próxima no 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 no